ok amigos hoy vamos a compartir con ustedes un vídeo cómo reparar una lavadora lg como ésta como ustedes pueden ver aquí tenemos la lavadora lg puerta de enfrente nuestro cliente nos llamó porque nos está diciendo que la lavadora está golpeando en los lados boom 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 y aparte este no está haciendo el spin correctamente ni está lavando así que nosotros vinimos y la estuvimos impresionando la prendimos la podemos prender ella prende y todo y empieza a hacer el ciclo y todo pero le encontramos todo está trabajando bien y a simple vista cuando nosotros venimos al decirlo que estaba volteando los lados nosotros abrimos la puerta encontramos este tipo de problemas que ustedes pueden ver aquí este es un problema común no es un problema común perdón este es un problema grave lo más peor que le puede pasar a una lavadora y que se le quiebre la tina esta tina tiene un engranaje en la parte de atrás y una cruz que lleva un pin que entra en las dos balineras de la parte de atrás y cuando las personas sobrecargan esta lavadora cuando lo sobrecargan le pasa este tipo de problema es la única razón que le cae este tipo de problema sobrecarga así que cualquiera que tenga este vídeo que ustedes pueden ver aquí si tu tina está floja así está quebrada si sientes tú que empieza a moverse no se tiene que mover ni un poquito tiene que estar firme si se mueve un poquitico quiere decir que está dañada y debes darle arreglar antes de que te quiebre porque puede que sale daño a punto de que no la puedas reparar hasta ahora mismo todavía es reparable y la vamos a reparar así que les voy a explicar una vez más recuerden una lavadora samsung de esta cuando no hace el spin algunas veces es algo simple algunas veces solo tenemos que limpiarle aquí esta ventana que tenemos aquí hay que hacerle una limpieza le abrimos aquí esta lavadora yo la había dejado sin agua y le echaron agua de vuelta no sé qué pasó así que tiene agua tiene un poco de agua y vamos a sacarle la agua ahora mismo así que tiene un poco de agua esta parte de aquí hay que limpiarla siempre constantemente como les estaba explicando hay que hacer una limpieza siempre cada tres meses hay que limpiar el filtro que puede ser un problema común que esté sucio este filtro de aquí pero en este caso como les expliqué el problema que estamos teniendo es que ya se quebró la tienda y esto es por sobrecarga entonces para que no te pase un tipo de problemas a ti debes usar la lavadora llenarla lo máximo hasta la mitad de esta parte cromada de aquí la mitad de pura ropa seca cuando tú la sobrecargas puede pasar este tipo de problemas que es lo más lo más grave que le puede pasar a una lavadora y si tu lavadora se quedó con agua por ejemplo que no esté que esto no se desquebrada se te queda con agua quiere decir que la bomba que se le dañó que te la voy a mostrar hacia dónde está la bomba cuando estemos ahí en la bomba de agua y debes cambiársela y limpiarle este cada tres meses y para evitar este tipo de problemas de que se ensucia el filtro desde más que todo limpiarle las bolsas a la ropa sacarte todo lo que tengas en tus bolsas llaves papeles coras lo más común que le pasa que son monedas que entran al sistema cuando las monedas entran al sistema dañan la bomba de agua y puede causar el daño generos a la bomba pero en este caso el problema que le pasó a esta lavadora fue por sobrecargas así que no la cargues recuerda lo máximo la mitad de ropa seca ropa seca hasta la mitad es lo máximo así que vamos a pasar a desarmarla para entrar al sistema de la lavadora para desarmarla y arreglar este tipo de problemas que es lo que le vamos a enseñar ahora debemos quitar dos de estos tornillos que tiene acá la lavadora tenemos este tornillo tenemos estas dos y tenemos otro acá vamos a remover los plásticos que tenemos acá los removemos los removemos y también lo vamos a desconectar de la para estar libremente lo vamos a hacer un poquito para afuera vamos a desconectar de la manguera pero antes de todo les voy a enseñar qué es lo que estamos haciendo aquí removimos estas partes de aquí las vamos a poner en algún lugar no hay ningún lugar por aquí porque como ustedes pueden ver nos encontramos aquí con un cliente que tiene muchos de pajaritos tenemos pajaritos por aquí arriba así que tenemos un canto de pajaritos así si se escuchan para acá también vienen los pajaritos que están acá así que tenemos una música de pajaritos así que vamos a comenzar acá y entonces ya le quitamos la parte de atrás vamos a quitarle esta de una sola vez porque no nos estorpe y la vamos a poner aquí y ahora como ya le quitamos la parte de atrás lo que vamos a hacer es golpearla hacia atrás así golpearla hacia atrás y quitarla y levantar esto ok y el siguiente paso que vamos a hacer es exactamente vamos a conectar las mangueras del agua porque vamos a jugar con ella y vamos a repararla y todo vamos a desconectarla de la electricidad vamos a sacar la manguera del desagüe y vamos a desconectarlo de la manguera del agua también con unas cámaras es de la motocicleta vamos a ponerle aquí y vamos a meterlo de la electricidad vamos a Lo conectamos aquí, lo vamos a meter ahí porque está tirando agua, vamos a meter la lanza, la estamos desconectando de la manguera, de la electricidad, toda por cerca, y el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a remover esta parte de aquí, esta parte de aquí se remueve, se dejala hacia afuera, y por aquí tiene algo que le tenemos que empujar, que es esto de aquí, le empujamos esta parte de aquí, para poder sacar la gaveta esta. Ok, entonces, el siguiente paso que vamos a hacer, estamos trabajando con una punta estrella, casi todos los tornillos de esta lavadora son punta estrella, o puede ser punta cuadrada, entonces aquí tenemos dos tornillos más, vamos a sacar este, y vamos a sacar este otro. Estos tornillos, tenemos que irlos poniendo en alguna parte especial, porque estos dos tornillos son diferentes a todos los que vamos a remover ahorita. Tenemos estos dos tornillos que removimos para quitar este tablero de enfrente, vamos a removerlo ahorita. Vamos a quitar un tornillo que tiene aquí también, y vamos a ponerlo por aquí, en esta parte de acá. Y esto también lo vamos a remover, de aquí, ya casi está flojo, lo ponemos de una manera por allá, ya lo removemos, y ahora lo que vamos a hacer, Me voy a poner los guantes, que es algo muy importante. Me voy a poner los guantes para seguridad de no cortarme la mano. Porque vamos a entrar al sistema de la lavadora para reparar este tipo de problemas. Para reparar este tipo de problemas de la lavadora, es más o menos comparada con una operación, una cirugía de corazón abierto. Porque tenemos que abrirla completamente, 100%. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, con un desalmador plano para seguir. Entonces, ¿cómo comparamos este trabajo? Con una operación de cirugía de corazón abierto. Con un desalmador plano, vamos a entrar aquí. En esta parte de aquí, vamos a tapar. Aquí se llama el tablero, de aquí. Tienen unos clics, tenemos que tratar de remover los clics. Vamos atiendo otro por acá. Este por allá para el lado, esto que estoy trabajando aquí. Entonces, venimos aquí, estos tienen los clics aquí, y los removemos aquí con este desalmador. Está así puesto, metemos el desalmador entre el metal, y le damos así. Ya que una vez que le removemos eso, solamente yo estuve bien. Entonces, ya ahora, bajamos el tablero para arriba. Y, se desconectó fácilmente. No lo desconectamos nosotros, debería estar conectado aquí. Aquí, esta conexión, pero ahí se desconectó. Aquí rápidamente, pero ese no es el problema. Alguien que se desconectó. Ya, lo vamos a poner aparte, porque esta es una parte muy especial, si se nos daña. Nos fregamos ya. Y la laborera no va a trabajar. Así que la vamos a cuidar y la vamos a poner en un lugar seguro por allí. Vamos también a remover esta manguera. Toda esta parte la vamos a remover completamente. Vamos a removerla completa para que no nos estorbe, porque no queremos nada en el camino. Porque tenemos que sacar esta parte de aquí. Toda esta parte de acá. Entonces, vamos a remover las mangueras de aquí. Pero, una recomendación que yo siempre hago, ya que vamos a desconectar las mangueras, es que ustedes necesitan tomar una foto de cómo van las mangueras desconectadas, para que no vayan a conectarlas de una manera equivocada. Conectamos, tomamos una foto así, más o menos. Aunque no se ve, vamos a remover esta parte de aquí. Este metal de arriba. Para que podamos tomar la foto. Y esto mismo deben hacer ustedes. Este metal tiene un tornillo aquí. Y tiene otro por acá. Tenemos que remover para quitarlo. Y que nos deje ver exactamente. Ahí está. Y también tiene este clic ahí, que no nos dejen a sacarlo. Vamos a remover el clic. Lo voy a poner aquí. Y con una pinza amarilla, como está, vamos a sacar este clic que tiene aquí. Para remover el alambre. Y que nos deje sacar el metal. Vamos a poner por acá también. Ahí está, entonces ahora. Ahora sí. Ahora sí podemos tomar la foto. Ahí está. Entonces para ver la forma de que van las maneras. Mira, esta de acá. Va en la orilla. La que sigue. Ve en la parte de afuera. Y. Este de aquí va acá. Para conectarlas correctamente. Mi recomendación es tomar una foto. Porque están un poquito complicadas. No van en orden. No van en cruzadas. Vamos a tomarle la foto. Vamos a tomarle dos. Fotos por si acaso. Vamos a tomarle para aquí. Entonces es muy importante ese paso. No olviden tomarle la foto. Entonces ahora vamos a desconectarlas. Las mangueras. Porque no. Yo podría dejarlas aquí. Sinceramente les digo. Pero. Creo que las voy a remover mejor. Voy a quitar esto de aquí. Vamos a removerlo de aquí. Vamos a ver si lo podemos. Si lo dejamos aquí. No le pasa nada. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. No lo vamos a remover. Pero si ustedes quieren lo pueden remover. Vamos a ponerle el guante. Y vamos a continuar. Entonces. Vamos a remover esta parte de acá. Necesitamos un desarmador plano. Para remover. Un resorte. O un alambre. Que sostiene este empaque de aquí. Este resorte está acá. Y lo trae aquí. Entramos un desarmador plano. Y lo sacamos así. Cuando lo pegamos para atrás. Yo no voy a poner el resorte acá abajo. Porque no me gusta. Lo voy a poner acá. Porque algunas veces. Están botando agua por aquí. Porque el resorte este le afecta. Para que la puerta cierre. Pero por ahora. Solo lo vamos a quitar. Lo vamos a poner por ahí. Y lo vamos a continuar. Quitando partes. Ya una vez que quitamos el resorte ese. Vamos a taparlo del lugar. Esto va metido aquí. En esta cejita del metal. Va colocado así. Y el alambre ese. Con el resorte. Lo presiona. Y lo mantiene ahí aguantado. Para que no se salga. Pero esto lo vamos a quitar completamente. Algunas veces. Esta lavadora se le rompe. Este empaque. Este sería el proceso. Para quitar el empaque. Y cambiarlo. Y allá tiene otro resorte. Allá en el otro lado. Y se le quita. Que ahorita lo vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer. Es quitar este tornillo. Este. Este. Este otro. Este otro. Este otro. Ahí está. Estos tornillos son diferentes. Estas en el que lo vamos a poner. A los otros. Vamos a ponerlo ahí. Porque yo creo que vamos a encontrar varios de esos. Entonces. Vamos a cerrar la puerta. Y. Deberíamos haber removido esto antes. Pero lo vamos a remover ahorita. Este. Este plástico de aquí. Donde estaba la puertecita. Que ya se lo habíamos removido al principio. Que sólo va puesta ahí. Esto ahí. Lo vamos a remover en un tornillo que tiene aquí. Tiene dos tornillos Tiene dos tornillos Y lo sacamos Completamente Los tornillos se los vamos a dar ahí Y ahora Tiene otro tornillo que sostiene la puerta acá Vamos a remover también Que se entiende esta parte de enfrente Algunas veces tienen tornillos acá abajo Pero vamos a ver, esperemos que no Vamos a ver si nos deja removerla Acá, por este lado de acá Tenemos un switch El switch de la puerta Que también está conectado Cuando estemos removiendo esto debemos tener cuidado De no jalarla porque podemos quebrar el switch Entonces antes de jalar la puerta Vamos a desconectarle el conector Para poderlo remover Tiene un clic aquí Tenemos que Zafarlo Y luego lo desconectamos Ahora lo vamos a poner aquí Y Tiene tornillos abajo Así que es buena noticia Este lo vamos a poner en un lugar seguro Porque como ustedes pueden ver Es de vidrio Para que no se nos quiebre Lo voy a poner allá Muy bien La ponemos allá En un lugar seguro Y ahora estamos entrando ya al sistema El siguiente paso va a ser Como les estaba explicando Aquí está el empaque Algunas veces hay que cambiarlo Lo que tiene aquí es otro resorte Que es un poquito más Difícil de ponerlo Tenemos que cambiar esto y esto Pero nosotros no vamos a remover eso Solo vamos a remover las pesas estas Pero por ahorita la vamos a pasar a trabajar En la parte de atrás Vamos a enseñarles algo En la parte de atrás Como la tenemos removida La vamos a echar un poquito hacia adelante Vamos a llevar esta luz Para Les mostrar lo que vamos a hacer acá Lo que vamos a hacer por acá Por la parte de atrás Casi realmente va a ser igual A lo que hicimos por allá Vamos a desarmarla Vamos a girar la tapadera Tiene cuatro tornillos Vamos a levantar para arriba O para abajo La sacamos Para arriba y para abajo Y la sacamos Podemos ahí Y miren Lo que tenemos aquí Está añadido el empaque Y los baleros Y el motor está súper sucio Así que vamos a entrar Y esperemos que Que esto quede bien Si no ha alcanzado daños en el motor Estaba trabajando También no ha alcanzado daños en el motor Lo vamos a ver Por ahorita vamos a entrar A seguir entrando Vamos a remover el motor Vamos a remover las conexiones Por aquí tenemos Estos dos tornillos Que vamos a empezar a removerlos Este 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 Acá tenemos más tornillos Todos los vamos a remover Lo que lo tiene en el cable Y vamos a ver Si tenemos los dados por aquí Los dados de la medida Que necesitamos Para empezar a remover esto de aquí Y si no Vamos a tener que ir Al carro A traer una herramienta más Tenemos este Que exactamente es de aquí Pero La mala noticia es Que no tengo la Si la tengo Pero no me acuerdo Bueno Por ahorita vengo En un segundo Voy a traer una herramienta Que me falta Que no tiene un líquido de agua aquí Porque no está cayendo el agua Por eso el tornillo Está cayendo agua Bueno Vamos a esperar Cuando le pongamos el tornillo No le voy a tirar agua por ahí Así que ahorita vengo En cinco segundos Estoy aquí Voy a traer el carro Unos dados Y el gancho Voy a traerles ahí Las pajaritas por mientras Por mientras Seguimos ¡Vamos! 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 ¿Está muy sucio o qué? Se estuvo un poquito, sí está un poco. Sí, está sucio. Uy, claro. Uy, bastante. Uy, bastante. Uy, bastante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nelson. Bien. Ad alright. Si. Si. Bueno estas son cositas que pasen a trazos aquí no encontramos el dado correcto. Vamos a pegar los guantes que me están estorbando Vamos a encontrar un dado Este es un tabaco que es 9 7, 16 Pero nos queda rojo Tiene que ser un 3 octavos Otro 7, 16 7, 16 5, 16 10 milímetros 10 milímetros Y este Este es 11 milímetros Aquí me salvó la vida Este me salvó la vida Porque no tengo la Pero si tenemos un dado que nos va a quedar ahí Que va a ser este Este tampoco Y encontramos una extensión Ah, aquí encontré uno de 3 octavos Otro Bueno, a ver Este exactamente nos quedó Pero ya había encontrado uno también Nos iba a quedar De una forma Otra Este es el número 2 Un 10 Tiene que ser un 10 Tiene que ser un 10 Aquí tengo que tener un 10 Este es un 11 Y este es un 10 Y este es un 10 Exactamente es un 10 Entonces encontré este Que lo puedo adaptar aquí Con el Rush grande Porque lo que no tengo Es el Este de los grandes Pero encontré este Que funciona para adaptador Ahí está Lo hicimos trabajar Así que Bueno Vamos a ponerlo en el motor Vamos a ponerlo en el motor Vamos a ponerlo en un guante Por lo menos Para estar Con Salvados Vamos a guardar estos dados Ya no sé dónde estaban Tenemos unos 1332 Tenemos que ver Este 1332 Y este 133 octavo Que ya no sirve Bueno Y este es 716 No tengo que ponerle Muchos dados por ahí Porque no todo lo necesito Este por lo menos Lo voy a guardar acá Aparte Lo vamos a recoger Porque no me están haciendo esperbo Por aquí Pero vamos a ponerlo En algún lugar Ahí Tenemos un tornillo De aquí Y este hacia acá Esto lo vamos a guardar aquí Ya Para no tener mucho Relajo Porque después Hago mucho relajo Y después no puedo recogerlo Tenemos este Que estamos ocupando Y esto Que los padritos Me están mirando Quiero saberle por qué Estos que son 11 milímetros Y 11 milímetros 11 y 13 milímetros No lo recoger Muy seguido Ok Entonces vamos a continuar Les pedimos disculpas Por la traza Vamos a ponerse de aquí Quitamos este otro Este es el motor Que trabaja Con magnetismo Entonces Quitamos todo el tornillo Y vamos a conectar La conexión de aquí Tenemos esta parte Que agarra el motor Que estaba Aquí en esta parte de aquí No debemos olvidar Esto estaba aquí Ahí estaba Ahí tenía un tornillo Lo vamos a poner para atrás Entonces vamos a poner Todo lo que es del motor Adentro del motor Hagan que ahí Va a poner este motor Yo la verdad No puedo entender Cómo este motor Está trabajando Tan sucio Vamos a darle una limpieza Y vamos a esperar Que trabaje Si no Vamos a tener que Repetir el motor Por la suciedad que tiene Vamos a ponerlo en su lugar Este motor Ahí va Así Ahí Vamos a meter los tornillos ¿Cuántos tenemos ahí? 3, 6 Ok Entonces ahí está Solo nos falta un tornillo Y aquí Un tornillo más Para quitarlo de los alambres Y Este otro Y ya quitamos Todas las conexiones Del motor Este amortiguador Solo hay su pendelo Para arriba Este se va a quedar ahí Porque no nos estorba Y entonces vamos a pasar Por la parte de adelante Ahora Vamos a pasar Adelante A ver que lo que vamos a hacer Más adelante Y quitar la otra parte Porque no he terminado De atrás Es toda la que tenemos que remover Y aquí atrás Entonces vamos a echarla para atrás Vamos a echarla para atrás Un poco Para seguir Damos un poco de espacio aquí Vamos a remover esta parte frontal Ahorita Tenemos que removerlo Como quiera Tenemos un tornillo aquí Y tenemos otro tornillo acá Y sin duda tenemos otro acá Que ya lo removí Tiene cuatro tornillos en la parte de enfrente Y tiene uno acá Y otro acá Estos tornillos son los mismos Con la parte de enfrente que quitamos Tienen que ponerlo en el mismo lugar Y los otros al otro lugar Esto solo lo quitamos Tienen algunos click aquí Donde van agarrados Que entran Este click entra aquí En este hoyito que tiene aquí Y va aquí Entonces cuando lo sacamos Solo lo levantamos para arriba Y lo jalamos Vamos a remover la conexión De la computadora Con esta pinza Y lo vamos a volver a meter ahí Para remover El 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 metal este Recuerden Acuérdense de todas las cosas Que estamos removiendo Porque las tenemos que volver a poner Y ahora Lo que vamos a hacer Es remover Esta Y vamos a remover También unas conexiones Que tenemos por acá Que les voy a enseñar ahorita mismo No sé si ustedes pueden ver Vamos a desconectar estas conexiones Y vamos a conectar la manguera esta Esta manguera la vamos a conectar de aquí Esperemos que no tenga mucha agua Ok Pero vamos a conectar las otras Esta conexión que tenemos aquí Recuerden Esto también es recomendable Tomarle una foto Para Para que no se les olvide Como va Ahí está clarito Rojo Amarillo Y negro y gris Ok Lo que pueden confundir Es en el amarillo y en el rojo Pero para eso Les recomiendo una foto Entonces Ahorita desconectamos aquí Este también El conector este también Tiene un clic aquí Lo jalamos Presionamos el clic Y desconectamos Y también tenemos un grado aquí Si ustedes quieren Pueden dejar el grado ahí O podemos sacarlo también Aquí tenemos el número 10 Como los tornillos del motor Quitamos la tuerca Y la vamos a volver Vamos a sacar el grado Y vamos a volver a poner la tuerca ahí Para que no se nos pierda Ahí está Y aquí tenemos un tire rack Lo vamos a cortar Que está deteniendo los cables ahí Y después le ponemos otro O otro lambrieto Entonces ahí tenemos liberado ya el tambor Por la parte de acá Estos amortiguadores Solamente se les suspende para arriba Y salen Porque solamente lo que hacen es Es aguantar esto Miren Así Y vamos a desconectar esta parte de aquí también La manguera esta Esperemos que no tenga agua Esto lo vamos a hacer con una pinza puntuda Por lo menos Recuerden que tienen que dar un guante Por lo menos Para que Puedan Prevenir algún accidente Aquí tenemos esto Vamos a poner este Aquí Para que no se nos pierda Y lo vamos a dejar ahí Adentro Ok Ahí está Ya la puede saltar Y ahora lo que vamos a remover Esto lo vamos a echar para atrás Y vamos a remover las pesas Vamos a ver que medida Ya lo es Si es 10 La hicimos Es 10 también Así que Buena suerte Porque estamos encontrando Casi todos los tornillos de aquí Es un 10 Vamos a remover las dos pesas Que tenemos aquí Esta pesa Recuerden Casi son iguales Pero siempre recomiendo yo Marcarla A ver cuál es la de arriba Y cuál es la de abajo Son iguales Pero Yo les recomiendo Marcarla siempre Porque nunca se sabe Entonces le vamos a poner una marquita Con este marcador Y aquí Acá Y acá Ok Esta va para arriba Y acá arriba En la roca También por si acaso Siempre es bueno Hacer más de una marca Entonces vamos a removerla Estamos con el taladro Esto lo lleva Este tornillo Esto Esto Es necesario sacarla Si hay que cambiar El empaque El empaque este Miren Porque acá tiene el resorte Que les estaba hablando Si ven Vamos a poner estos tornillos Aparte también Con las pesas Por aquí Y vamos a removerla De abajo Ahora también Un tornillo Creo que los tornillos De las pesas Son iguales No Los tornillos De las pesas De las pesas De abajo Son diferentes Y las de arriba Son diferentes Como pueden ver Entonces Estos tornillos Son diferentes A los de arriba Aquí está Y ahora Solo la sacamos Bueno Tenemos que darle Un poquito de fuerza Porque no quiere salir Con un desarmador Aquí está Las hablamos Aquí Ahí está Y las vamos a poner Acá abajo Así Y vamos a poner Los cuatro tornillos Ahí también Ahí mismo Solamente se acuerdan Que son diferentes Entonces ahí Ya la tenemos en posición De levantarla La tina de sacarla Y entrar a la replación Después vamos a remover Los tornillos Que tiene acá Pero por ahora Ya la tenemos liberada Que es lo que estamos Haciendo Liberándola La liberamos De aquí De los aguas Sacamos el agua Miren lo que Nos encontramos aquí Dentro de la lavadora Esto es parte De la balinera Que es la que vamos A reemplazar Y esperamos Que no haya dañado De la bomba Parece que no Y miren Esta bomba Como es Chiquitica Y espero que no esté dañada Nunca había visto Una bomba Como esta Esperemos que no esté dañada Bueno Vamos entonces A darle Ahí entonces Vamos a poner El teléfono Por un lado Porque aquí Vamos a sacar Ven acá Una poquito más Cuidado No nos podemos Estar licuando Este Va a sacar Este Este de aquí Que también está conectado De este switch Le vamos a ayudar Un poquito No tiene ningún seguro Cuando lo vamos A sacar a presión Lo vamos a meter a presión Y también Tenemos que sacar Este de aquí Que está conectado También De donde lo removemos De aquí también Con la punta Félix Ahí está Vamos a removerle Un poco más Ahí está Tiene una boleta Aquí A veces se cae Solo acuerden De ponerla Cuando lo vamos A armar Ya tenemos liberado Todo Lo único que vamos a hacer Es levantar aquí Los resortes Estos Y sacarlos Así que vamos a buscar Una posición Para que el teléfono Quede fijo Vamos a ver Si lo ponemos Aquí En este árbol No Vamos a ver Lo ponemos aquí Cerca de este quineo Este quineo Rico que hay aquí Vamos a pedirle El favor Que lo abstenga El teléfono Ahí Mientras Ahí está grabando Así que vamos Entonces A hacer eso Ya llevamos 44 minutos Y solamente Estamos en la primera fase ¿Está grabando No está grabando Ahí está Ok Perfecto Vamos a llevarlo Por fuera O No vamos a llevarlo A lo mejor Aquí en frente Aquí en frente Vamos a calar Por aquí Vamos a calar Un poco Mira Con las horas Ahí Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Ya tenemos liberado Todo No tenemos carga Solo vamos a levantar Para quitar el resorte Ok Levantar un poquito Levantamos el resorte Lo que tenemos ahí Entre los dos Quito el resorte Y lo pongo para atrás Para que no se me confunda Y ahora Trata de quitarle Y ahora Ahora la vamos a levantar hacia arriba, vamos a ver ahí sale, ahí salió, salió de las mortigueras, la vamos a sacar hacia adelante. Más arriba, ahí está, ahí está saliendo, la vamos a poner aquí, la vamos a poner en esta posición, a ver el teléfono. Entonces ya sacamos la tina, vamos a echar esto para atrás, y vamos a seguir aquí, si ven estos tornillos, vamos a entrar al sistema de los tornillos aquí, vamos a poner esta tapadera acá abajo para ponerla aquí con esta parte de acá que tiene un tubito aquí para que no pegue en el piso y no vaya a romper, entonces vamos a poner el tubito ahí, vamos a poner esto para que no se nos quiebre ahí, y lo vamos a poner así, así, y ahora vamos a remover todos estos tornillos. Vamos a ver que si es la misma medida número 10, y correcto, es la misma medida número 10, así que, vamos para esa, esta es una, como les platicaba al principio, es como una operación de, una cirugía de corte, tenemos que remover todos los tornillos estos, los aflojamos, y los tornillos que estaban ahí, los pateamos aquí, lo hicimos. ¿Habían otros? ¿Habían otros? Eran bastantes tornillos, creo que lo que vean aquí. No, ya están todos. Oh, allá están. No, esos no son. No, yo vi. Ok, entonces, ya tenemos ahí, vamos a removerlos todos. Vamos a darle vuelta. Como lo tenemos en el metal abajo, podemos darle vuelta en el eje que está ahí. Vamos a hacer palos ahí, y luego ahorita vamos a dejarlo. Los llevamos todos. Recuerda que la posición que tienes que llevar los tornillos, no te va a quedar de otra posición. Solo tienes que ponerlo de acuerdo. Tienes que ponerla de acuerdo al diseño de los otros, como puedes ver. Mira, este diseño, aquí es donde van los resortes. Esta es la parte de abajo, donde tiene las mangueras, y esta parte de acá. Y aquí, esto no te va a quedar de otra manera. Entonces, vamos a liberar los tornillos, uno por uno. Y como tú puedes ver, que tiene picos. Tiene picos, aquí tiene algunos diseños que no te pueden equivocar. Acá tiene el otro pico, donde va el otro resorte, para que tú, cuando estés poniéndola, la estés armando para atrás, no vayas a ponerla, no vayas a tener miedo de ponerla de alguna manera equivocada. Entonces, vamos a poner esto por aquí. Vamos a sacar los otros tornillos. Para que no me vayas a perder. Ahí está. Ya lo removimos todo. Están todos sueltos, y como te explico, tienes los piquitos aquí, que todo va a quedar bien. Y estos, que no te dejan equivocarte. Tienen uno aquí y otro acá, que es donde van a ir dado los resortes. Esta es la parte de arriba, y esta es la parte de abajo. Recuerdate que no, esto se sale a veces, ni se te sale, tienes que volverlo a ponerlo. Entonces, ahí como lo tenemos, nos vamos a sacar el empaque. El empaque se separaría. Antes de, si fuera, vas a cambiar el empaque, aquí tiene el resorte, como te dije. Donde se zafa, y se le pone el nuevo. Porque esto es un problema común, que se rompe el empaque. Pero en nuestro caso, no se arroba todo el empaque. Si no, lo que estamos haciendo es cambiándole los baleros y las balineras. Que es lo que está dañado. Algunas veces se le puede dañar también esta cruz que lleva aquí. Pero ahorita que zafemos, vamos a comprobar a ver qué fue lo que pasó. Ese es el plan. Vamos a levantar esto para arriba. Y fácilmente, por acá tenemos un hiri. Este es el hiri que está acá, que es donde tenía las conexiones. Donde tomamos la foto. Y acá tiene una forma de cómo va el hiri. Como tú puedes ver. Ahí tiene el hiri que entra entre medio de ese metal. Aquí tiene pelo y todo. Entonces, ahorita lo vamos a limpiar. El hiri va ahí. Dentro de esto, entra en ese metal que está ahí. Vamos a ponerlo en un lado aquí. Y ya estamos ahí. Ahora lo que vamos a hacer. Algunas veces sale fácil. Solo de levantar esto. Algunas veces cuesta. Pero vamos a ver. A verle cómo lo toca. Si lo toca de suerte hoy. No quiere salir. No quiere salir. Está oxidado. Como ustedes pudieron ver. En este caso, lo que tenemos que hacer es darle un poquito de vuelta. Vamos a ver. Mira. No es que la balinera esta no nos quiere saltar. Vamos a darle vuelta. Y vamos a ver si le echamos aceite aquí un poquito por mientras. Y darle unas caricias por mientras. Vamos a ver. Ahí está girando. Parece que sí. Son las balineras que se dañaron. Ahora lo que tenemos que hacer es zafar este pin. Y lo que vamos a hacer es lo vamos a golpear con un martillo. Lo tenemos por aquí. Lo vamos a levantar y lo vamos a golpear hacia abajo. Pero vamos a poner un lugar para hacer el trabajo que yo creo que va a hacer afuera. Que necesitamos como una madera. O un lugar fijo donde podamos nosotros treparlo. Podría ser nuestro balde que tenemos aquí. Y otro balde que necesitamos. Para hacerlo aquí adentro. Ok. Vamos a ver por ejemplo. Con este balde. Lo podemos hacer. Lo trepamos aquí. En el balde. Y acá tenemos el balde de la vacu. Que podemos usarlo también. Vamos a tejer la vacu. Y aquí. La se fue. Para usar el balde. Entonces como les estaba explicando. Necesitamos montar. Este plástico. En dos partes. Ahí en dos partes. Como en estos dos baldes. Ok. Le vamos a poner un poquito más de aceite. Eso casi no le ayuda mucho. Pero. No tenemos otra cosa más. Que echarle. Entonces lo que tenemos. Y lo que vamos a hacer aquí es. Voy a hacer este martillo para que se hace menos. Vamos a ponerla ahí. Y ponerle el balde ahí. Y ponerle el balde ahí. Para que entre. Lo ponemos en el plástico. Dale. ¿Cuál plástico? Entralo hasta el metal. Ahí está. Ahí está. Está pegando en el resorte. No está pegando. Ahí. Dale. Ok. Entonces ahí está. Esto tiene que quedar así. Algo que le sirva. Aquí tenemos un lugar más específico para poder. Algo que le sirva. Lo primero. Lo primero. Acá no tenemos el balde. a ver si se da y se fue gracias a Dios que no costó mucho de acuerdo vamos a comprobar a ver que es lo que está dañado vamos a levantar el plástico y como pueden ver los pedazos de la balinera están cayendo y la araña está buena, esa es una buena noticia porque esta araña es un poquito más difícil de cambiarla miren la balinera está destruida entonces ahora ahora no nos cuesta comprobar y verificar miren la balinera como está destruida vamos a poner el plástico ahí y vamos a irlo para afuera con esta para trabajar acá afuera me voy a enterar un poquito de basura y sucio y vamos a remover toda esa suciedad que tiene ahí aquí tenemos una balinera tenemos algunas cosas tenemos que remover este este es el empaque que se dañó también por el cual entraba el agua y todas estas cosas entonces vamos a hacer vamos a necesitar unas punzones acá nos cae unos balines de la balinera como ustedes pueden ver ahí tienen más entonces esta balinera está destruida y aquí llega un empaque de estos que esperamos que este le quede parece que sí y que esperamos tener las balineras aquí no estoy seguro pero tengo muchas balineras que estos son balineras jovaleros no sé cómo le llaman ustedes lo que vamos a reemplazar ahí ahorita vamos a remover todas las partes viejas vamos a remover las dos balineras pero necesitamos algo con que golpear que no lo tengo como les platico yo tenía toda esta herramienta en un solo lugar pero me robaron la herramienta y solo me dejaron algunas cosas entonces aquí tenemos más pedazos de balera más pedazos de la balera vamos a buscar algo para golpear ahí por mientras bueno parece que está cayendo un poco de basura aquí vamos a poner esto aquí para que no nos caiga ningún otro y vamos a ponerle un trapo o una ferrilla de raíz o una ferrilla de raíz para que el aceite que caiga en esta servilleta vamos a ponerlo abajo ok ahí está le vamos a poner un poco de aceite aquí porque es lo único que tenemos sino le podemos poner líquido de flan también pero vamos a ver si el aceite le ayuda mejor o ustedes creen que este le ayuda mejor vamos a ver esto sale un poquito vamos a ver necesito golpear esto imagínate si con esta llave estuvo salida la balera de veamos no va a ser fácil necesito un punzón y golpear la congelativa y vamos a atraparla aquí si no tendré que ir al carro a buscar algo más vamos a poner servilletas aquí para poder golpear tengo un reservador aquí fuerte que también hace como un punzón vamos a ver si esto me ayuda vamos a ir golpeando poco a poco no, no ha salido porque le pegué le pegué un golpe y donde no le doy a pegar y entonces la balinera se está desarmando se desarmó la balinera pero tiene que salir no nació ahí tampoco parece que está flojo ya está empezando a ver salió la balinera de ahí atrás parece que salió completa ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar vuelta para sacarla como miren aquí está la balinera esta ahora tenemos que buscar una a la medida de esa y también vamos a remover la otra que nos falta bueno los pedazos de la otra la otra ya no tiene este desarmador es un buen desarmador pero lo estamos usando porque no tenemos nada ahorita se puede usar como punzón porque tiene metal aquí así que ya lo arruinamos ya lo hicimos punzón vamos a ver el primero que está allá es el empaque ya salió y ahora este es un pedazo de la balinera que tenemos aquí sacamos el empaque ya lo voy a enseñar a la balinera esta es la medida del empaque que teníamos que ya lo vimos por ahí ahora tenemos que remover esta parte de aquí que es la balinera el pedazo de la balinera que se quedó de ahí así que este es un problema no es un problema común como les he dicho es un problema lo más último que le pasa a una lavadora por cargarla mucho ok así que no queda otra vamos a darle a darle vamos a voltearlo por acá a ver si le pegan ganas de salir fácil y si no pues vamos a sacarlo por las buenas o por las malas pero tenemos que sacarlo estamos dando golpes a todo alrededor para que se vaya aflojando no solamente en un solo lado sino que diferente parece que ya va aflojando vamos a echarle un poquito de aceite para ayudarle porque vean que no queremos asar la violencia mucho no queremos por las buenas pero vengan a ver por acá vengan allí parece que ya va aflojando no sé si se puede ver ahí va aflojando ya es esta parte de aquí es esta parte de lo cual primero no tenía espacio ahora ya se le ve un espacio vamos a darle un golpe aquí otro golpe acá en diferentes lados que vaya bajando vaya saliendo parejo pero ahí va recuerden la de acá salió completa pero la de acá está saliendo pero está saliendo despacio se salió un empaque y ahí viene la otra como pueden ver esta es parte de la balinera vieja así que no pueden dejarla ahí adentro tenemos que removerla y eso nos va a servir para buscar la medida de la balinera esa es la medida de la balinera vamos a ponerla nuevamente ahí ahí va saliendo salió salió porque salió esto debemos tener cuidado con las mangueras de no romperlas porque entonces si rompemos las mangueras dice ahí por ahí pailas ya los fregamos todas las lavadoras bueno tenemos aquí balines quebrados vamos a darle la limpieza aquí para que vaya secando para poner la otra y buscar las partes con esta servilleta vamos a darle una limpieza porque le echamos aceite vamos a darle una limpieza este sucio es normal que tiene aquí esto es normal imagínense pero eso fue también es parte de la grasa y el sucio que estaba pasando por ahí vamos a ver si tiene aquí algo vamos a armar servilleta vamos a dejarla limpia aquí para que vaya secando para instalar las otras y armarla de una sola vez vamos a darle una vuelta aquí atrás también tenemos que limpiar bien con un servicio también vamos a darle a Ah a a a a vamos a limpar esto súper bien para instalar las otras ya tenemos limpio aquí es donde ve el empaque todavía no sabemos si tenemos las partes, vamos a buscarlas y si no tenemos que ordenarlas porque yo tengo unas partes ahí que posiblemente tenga la parte de ahí y posiblemente no vamos a dejarla ahí tranquilo un poquito y vamos a tratar de concentrarlas en las partes a ver si las podemos encontrar aquí entonces dijimos que el empaque podría ser este que le metimos ¿verdad? vamos a ver y parece que sí, vamos a medirlo acá a ver y miren exactamente ahora lo único que tengo que hacer es moverlo en la tina, en la otra el hoyo este que quede acá vamos a ver si este nos queda acá miren que no quedó, no puede ser de aquí por lo menos que esto se haya destruido por aquí no, no puede ser esta ¿será que esta parte se destruido de aquí? no, no puede ser de aquí se hubiera que matar, como que esto se demolió, se destruyó vamos a ver hay un empaque, no hay un desagarre ahí está la balinera parece que aquí hay un empaque bueno, vamos a ver si tenemos otro empaque porque ese no nos queda creo que no no tenemos el empaque original pero parece que este es a ver por aquí tenemos el otro empaque a menos que sea esto que vaya uno de estos y este se destruyó porque esto es de una lavadora entonces esto le queda aquí esto trabajaría así así tenemos otro por aquí, pero ese no puede ser este parece que es el mismo, pero también es la misma que el otro el otro es el otro el mismo nivel y quedaría igual que este otro este le queda mejor me gusta más este ok vamos a ver a ver como le hacemos con este porque parece que tenemos un problema por aquí ahora vamos a buscar las balineras exactamente las balineras esta es una balinera la grande está acá esta es una balinera la vamos a buscar la vamos a limpiar un poco venden las balineras correctas para esta máquina que van a buscar con el número de modelos yo tengo el número de modelos el número de partes ahí o parece que venden el puro este completo no lo venden así separado pero bueno vamos a buscarlas con esta medida y yo les voy a dejar los números de partes en los comentarios esta se parece con esta y esta se parece con esta la que está y esta otra parece que estas son las mismas compañeras de los empaques esto vamos a ver si estas palineras son las mismas que venían en el mismo empaque en la misma envoltura de que le quedó el que le quedó el empaque que le quedó mejor vamos a ver y exactamente esta es tenemos una cajita aquí tenemos más empaques todavía pero dijimos que el empaque que le vamos a poner es este este también le queda en este también le queda perfecto pero me gusta más como le queda este este le queda bien y abajo le ponemos este tenemos más empaque lo que no tenemos es la envoltura bueno esta es la misma envoltura de estos si es la misma envoltura así que vamos a ver encontramos el número de partes para dárselo vamos a guardar estas cositas aquí tenemos muchos empaques por aquí este que es un empaque también bueno este es un empaque pero este no le va a quedar no tenemos un problema porque yo creo que esa parte de allá está destruida pero vamos a ver que hacemos tenemos aquí la balinera y tenemos esta yo creo que esta es la misma que esta para no sacarla de la bolsa si esta es la misma solo vamos a comprobar que esta balinera entre allá mejor nos voy a traer la parte para acá ok vamos a ver 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 entonces vimos que tenemos esta balinera que son las que pueden quedar la grande es la de adentro y la pequeña es la de arriba vamos a ver una limpieza esta por allá por arriba no tenemos mucha luz aquí aquí es donde va a quedar la primera balinera y aquí es donde va a quedar la otra vamos a ver vamos a ver esta parece que es y esta entra aquí ahí esta esta entró bien y aquí vamos a tener que meter la fuerza pero entró entonces lo que vamos a hacer en este tipo fue entrarla hasta acá y este es el vamos a ver si el empaque va a quedar acá como nos quedaría esto lo queremos ponerle ahí que sería este que sería este que tiene que entrar allá también hasta abajo hasta abajo tiene que entrar y se lo podemos entrar ya y hasta abajo el que el resto ¡Gracias! a ver entonces este quedaría así que sería la única forma que esto iría así pero este debería quedar hasta allá está abajo y ahora vamos a ver lo que es la primera ahora si este va a quedar hasta allá la primera tiene que entrar hasta acá entonces lo que vamos a hacer aquí es meter esto al limón pero no ahorita lo que vamos a meter hasta allá y asegurado lo que es que está estar hasta acá ahora esta cosa de acá lo que vamos a poner es un poquito de el glue para que entre vamos entonces a ver si podemos removerla de aquí que es que no creo esperamos un poquito que la podamos sacar para arriba y como se la hacemos vamos a poner un guante vamos a usar un poco vamos a usar un poco para ver si la ponemos ahí y esta lija la vamos a ocupar para fijar un poco aquí ya que tiene un poco como de óptimo a ver si ya se lo deja salir un poco a ver si ya se lo deja salir un poco y 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 la lavadora vamos a instalarlo este es el pegamento que vamos a usar que se llama poxy ok vamos a pedirle aquí a nuestros amigos bananos que nos tienen el teléfono y vamos a instalar esta parte de aquí vamos a tomar una medida vuelta para confirmar algo vamos a tomar una medida vuelta para confirmar algo esta es una distancia que necesito para la balinera yo de balinera a balinera vamos a ver si esto me va a funcionar yo creo que si esto esta perfecto creo que si el trabajo no va a funcionar ahora vamos a mezclar estos dos pegamentos para hacer este proyecto aquí y vamos a mezclarlo aquí lo puse aquí y aquí necesitamos un palito de tartón para hacer el pegamento que vamos a ocupar el pegamento que vamos a ocupar son estas dos uno con el otro esta aquí este vamos a mezclarlo y vamos a poner la parte esta como les explicamos ok porque no encontramos la realidad pero ya tomé las medidas parece que si esto va así parece que la otra parte se destruyó entonces ahorita tomate un break para que descanse entonces ahí esta estos son los pegamentos que vamos a mezclar ahorita como ustedes pueden ver son dos pegamentos que se llaman JB y este también JB se mezclan los dos y esto se convierte en plástico necesito un poquito de cartón por ahí para mezclar el otro no para no saber si vamos a hacer la mezcla aquí en este pegamento de plástico ok le tenemos una capalinera vamos a mezclarlo aquí vamos a ponerle un poquito de blanco y un poquito de negro estos dos no se enduran sino de mezcla hasta que se mezclan se ponen duros y este poquito de negro también no se si será suficiente no se si será suficiente no vamos a ponerle un poco mas vamos a hacer suficiente pero de hecho queremos que quede bien ahí esto resiste al agua así que puede hacer que esto funcione ahí ahí está ahí está vamos a taparlo y vamos a mezclarlo después de lo que vamos a hacer vamos a introducir este ahí y le vamos a poner pegamento para que quede firme como que ahí nació y esperamos que esto no funcione porque no pudimos ver exactamente como estaba hecho aquí pero este es un invento que estamos haciendo nosotros aquí que tiene sentido porque todo estaba destruido por ahí por dentro yo como quiera le voy a explicar en los comentarios si ustedes no si ustedes no se ha destruido completamente va a ser más fácil entonces vamos a ver vamos a pasarle este aquí y en los comentarios vamos a tener que platicar un poco más si ustedes quieren hacer el trabajo y también les hace lo mismo este este lo venden como cotice y venden todos juntos parece no lo venden separado así que yo tuve que ordenar las partes de amazon y comprarles de diferentes LG todavía no tengo el número de parte correcto tengo alguna numeración por ahí que se la voy a pasar en un momento como conseguir la parte completa la tengo ahorita se la voy a pasar así esa la Ahora la vamos a meter Exactamente como va Yo te la agradezco Ok Ahí está Vamos a meter Un poco más Y ahora lo vamos a poner Ok, lo vamos a introducir Hasta la parte de abajo Como lo habíamos metido primero Tenemos que meterlo a golpecitos Hasta que nos llegue Hasta la parte de abajo Esta parte de aquí Tenemos que dejarlo completamente limpio Porque aquí no necesita Yo no sé si era mejor ponerlo Antes O después Pero ya lo pusimos Lo que vamos a hacer es ponerle Un peso y una balinera Algo ahí Algo un peso Para que se seque Vamos a meterla más grande Lo que vamos a hacer es posible Lo que vamos a hacer nosotros Esto lo deberíamos haber hecho Al mismo tiempo Para que se seque Y se secara bien ahí Pero bueno Ya lo hicimos Vamos a dejarlo ahí Vamos a limpiar bien aquí Pero aquí no necesitamos Que tenga Ningún tipo de equilibrio Esta parte de aquí Para que el glue no se nos baje para abajo Porque necesitamos que el glue que hay arriba Lo vamos a poner así Para que le sirva Pero lo tenemos que poner Encima de un balde Para que no nos quede No me lo vayas de afuera Vamos a traer un balde para acá Para que Tenerlo ahí Para que Esto El glue se baje para abajo Y no Le dé fuerza Le dé fuerza A este metal Que estamos A esta parte Que estamos Colocando aquí Y quede sellado Ok Que el glue no se baje para abajo Y lo que quede de ahí Lo vamos a poner ahí Ok Ahí está ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ok Ahí está Vamos a ver ¿Se movió esto? Es muy importante Que me quede Se movía Ya había movido Se movió Es muy importante Que no se me venía De ahí Esperamos que nadie Venga a moverlo Vamos a armar esto rápido Vamos a poner las dos bolas nuevas Y ponerlas acá Y armar esta parte rápida Para venir acá Hacer los glos de acá Bueno necesitamos el empaque También Y lo del empaque Esto es algo que tengo aquí Aquí tenemos un silicón Un glue Vamos a ver Silicón Vamos a ver Lo que tenemos aquí ¿Esto es grasa o silicón? Grasa Y tenemos glue Vamos a revisar Si no nos vamos a mover Por pura curiosidad No se los ha movido Ahí está perfecto Ahora vengamos para acá Con el empaque Y todo Ok Entonces aquí Lo que vamos a hacer ahora es Colocar la balinera Primeramente La balinera Grande Que es la que va a ir aquí Tiene que entrar Exactamente ahí Y para que entre Suavemente Le vamos a poner un poquito de grasa Solamente en la parte de acá De la balinera De la balinera Sin ponerle Donde va a ir el empaque Porque en el empaque Le vamos a poner glue Y si tiene grasa No va No va a quedar bien Acá lo que va a necesitar Es glue o silicón Que voy a tratar de De buscar un silicón Que tengo en el cara Pero no me acuerdo Si lo tengo ahí Entonces vamos a poner Esta aquí Yo tengo algo especial Para poner esta balinera Que vamos a ver si lo usamos Mientras tanto Vamos a darle un golpecito Así suavemente Ahí está El empaque va a ir después Lo vamos a poner Acá Y también le vamos a poner Un poquito de grasa No es necesario Pero Este es grosero Como dice Un anuncio por ahí No Sin aceite No Y entonces Bueno Sin grasa Tampoco Esto le puede ayudar A que deslice Un poquito suavemente Lo ponemos Y vamos a darle Un golpecito No importa A cual lado sea Los dos lados Son iguales Y tenemos esto Esto aquí Es una herramienta Especial Para tener Esta balinera Nos falta una guacha Aquí Pero no sé Que pasó Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Exactamente No es exactamente Para esas balineras Pero funciona Cuidado ahí Con esa caque perro Que está ahí Al parmigo Entonces Y hasta acá Entonces La ponemos aquí Y de ahí Lo vamos a apretar Es para el otro Es para otro tipo de balineras Pero parece que no va a funcionar Para esta Lo único que es Vamos a tener que ponerla así Ahí Y aquí Creo que esta Habría sido Mejor para allá Adentro Esta va a ser Bueno mejor Acá adentro Y acá Nada Y acá le puedo dar vuelta Fácilmente Con la llave Me olvidé Exactamente Que esto era así Y esto va a ser acá Esto le sirve para que Para sostenerla Y darle vuelta Vamos a ver Con esta llave Acá Vamos a ocupar otra Si no ya tengo otra llave Y aquí lo detengo Le doy vuelta Y como ustedes pueden ver Allí Acá le doy vuelta Con esta Y tiene que ir Va entrando Parejo Y no me vaya a dañar La balinera No hay peligro Que yo dañe la balinera Porque Va entrando parejamente Y puede entrar Hasta el fondo Y de ahí Lo único que tengo que hacer Ahí está Ahí entró ya No la voy a presionar mucho No hacer que la arruine Aquí está Ya entraron Ahora voy a Aplajarla Y Esto es lo que tenemos que hacer ya Ahora lo vamos a voltear un poquito Porque No quiere aflojar Y no sé qué pasó Normalmente no se tiene que endurar tanto Pero Pero Se enteró Pero ¿Qué fue lo que pasó aquí? Sí Se me complicó Ahí está el Aquí uno Un poquito Salió el otro Bien Vamos a voltearlo ahora Cuidado Con acá Que perro Me siento que me paro una vez Abre el otro Ya lo vamos a armar Vamos a tratar de avanzar en esta otra parte De acá Esto es una herramienta especial Como ustedes pueden verla Que sirve para eso Para apretar Balineras exactamente Lleva dos guachas también La otra se me perdió Entonces ya tenemos ahí Ahora necesitamos poner el empaque ¿Dónde está el empaque? Estaba aquí Aquí está Vamos a ver Ahí está la balinera Como ustedes pueden ver Está bien Y aquí tenemos grasa Que normalmente se le pone a la balinera Pero Y le vamos a poner Aquí también Para cuando vaya entrando allá Que no vaya entrando Mal Y le vamos a poner Por la parte de adentro también A ver si le sirve de algo También a la otra parte La otra parte de acá La vamos a poner solamente por dentro Porque por acá por fuera Y le puede caer Y lo vamos a poner aquí también Ahí está Ahora Vamos a tocar aquí Y Con unas servilletas limpias Vamos a limpiar ahí La orilleta un poquito Voy a ponerle un poquito De pegamento Este pegamento Que tenemos aquí A mí me gusta ponerle Vamos a ver si esto queda bien Está perfectamente bien Es correctamente bien Tenemos este pegamento amarillo Así no me gusta usarlo Pero lo vamos a usar aquí A ver cómo funciona Me gusta más ponerle silicón Porque en realidad no necesita esto Ya lo he usado otras veces Y no me gusta usarlo Porque me parece que no me No me deja entrar la balinera bien Está bueno todavía Vamos a ver Ahí está Vamos a limpiar la mano Entonces esto Se lo untamos aquí Vamos a limpiar la mano Aquí también Aquí también la vamos a poner al empaque Aquí tiene el pelo de perro En todo alrededor Supuestamente esto Tienes que dejar que se seque Pero la vez pasada Se me secó mucho Y yo no lo podía meter Entonces ahorita lo voy a meter así Directamente Y lo vamos a detener Que se seque adentro Ok Vamos a tapar aquí Vamos a ponerlo En la posición de este empaque Que es así Y lo vamos a meter Ahí Exactamente Hasta adentro Esa es la posición del empaque Normalmente ese resistor Como les digo Es para que se seque Y meterlo Pero la otra vez Lo dejé que se secara Y no me quería dejar entrar Así que ahora lo voy a meter Antes así Y lo voy a poner Un poquitito aquí También me gusta usar silicón Vamos a darle un poquitito ahí No quiero tocarlo Porque Cuando lo toco Lo que hago Es que lo arruino Entonces ahí está ahí Tenemos todo listo Todo en posición Vamos a dejarlo un repito ahí Vamos a ponerle grasa Acá En esta parte de acá Vamos a ver Si ya se pegó bien Y si no se ha pegado bien Mejor Y lo que vamos a hacer Es asegurarlo De que no tenga Nada Porque esto aquí La otra cosa es que Tiene que llevar Y tiene que estar Lentecito Vamos a darle Una ligadita Así que el pegamento Me puede Incluir en la balinera Para que no entre Y me puede Complicar la entrada De la balinera Algún recibo De pegamento Así que no queremos Resistir De pegamento En ningún lado Aquí No queremos y le vamos a poner grasa, aquí grasa necesita grasa para que se deslice en el paque y también le vamos a poner grasa aquí también para que las balinadas entren suavecito, vamos a limpiarlo vamos a poner algo ahí, tal vez si tenga pero le vamos a poner grasa esto nos está costando un poquito más, la grabación está alargando pero vamos a tener que cortar este video en parte ahí está, creo que esa grasa es suficiente ahora vamos a pegar la balinada, esperen ahí ya tenemos esta lista, vamos entonces a armarla y vamos a ver como nos quedó ya esta parte de aquí solo la vamos a introducir así la vamos a poner, ahí está, vamos a ver que entró, y entró perfectamente exactamente así tiene que quedar, así que esperamos que esto quede de lujo ahora la vamos a armar, lo que vamos a hacer para armarla vamos a levantar y vamos a ponerlo aquí arriba como el piecito vamos a levantar todo completo vamos a ponerlo ahí vamos a ponerlo ahí y vamos a traer la otra tapadera que está acá vamos a ver si hay algún daño por aquí, alguna basura, todo está bien vamos a limpiar nada un poquito de daño por aquí pero es ok esto solo me estaba raspando la tina pero todavía está esto solamente para que me entre vacila ya y la ventra pasura como esta y no quitar todos los recidos del roce de la tina vamos a ver a ver vamos a ver esto esto no me crece más vamos a pasar aquí, aquí se va a poner sucio un poquito lo que vemos ahí es por acá debe estar limpio pero está atrapado sacamos los pelitos solamente que es lo que le puede afectar ahora, como habíamos platicado, aquí tiene un metal, vende mirarlo aquí donde va a ir el gire, ahí va a ir en medio de ahí es la única cosa que tienen que fijarse que el gire entre exactamente ahí dentro del metal ahí está entonces ahí la tenemos en la posición correcta tenemos todos los troneos aquí vamos a armarla y como ya estamos terminando esto es lo más peor el gire quedó bien ahí está, ahí calzó esto todo tiene que calzar solo todos los picos tienen que quedar iguales vamos a ponerlo así un tornillo, no lo vamos a apretar todavía no lo vamos a ir poniendo lo vamos a poner en diferentes lugares para que no se nos vaya a apretar de un solo lugar ahí está ahí está a ver después lo vamos a repasar asegurarnos que todo vaya quedando bien ahí está y ahí podemos ir apretando ya quedó nomás que tengo que llevar de ahí el corteo de los que voy a con cuidado de no barrer estos tornillos porque recuerden que estamos trabajando con un plástico cuando el calabro o el impacto que ya le haga dos veces es porque ya tiene que parar este no es un torque este si sigue los barres entonces asegurarnos que tengan todos los joyos donde debe ir el tornillo tengan su tornillo menos aquí que aquí es donde va el resorte acá nos falta uno y acá nos falta otro y ahora asegurarnos que todos están apretando entonces ya estamos ahí está y ahora vamos a hacer la prueba miren la fila y no tiene nada de juego si ven así que esperemos que quede bien ahí ahora lo único que me tiene pensativo es el motor vamos a poner lo vamos a limpiar un poco así un poco y un poco lo vamos a limpiar un poco porque está un poco churro y no tengo algo para limpiarlo pero vamos a tratar de encontrar alcohol o algo mi amigo hacerme un favor tú de casualidad no tienes alcohol pregúntale a tu tía o es tu mamá entonces aquí estamos ya tenemos la tina lista vamos entonces a montar la tina recuerden lo que tenemos que hacer estos activadores deben llevar un poquito de grasa ya que estamos aquí los vamos a engrasar bueno le vamos a engrasar o le vamos a poner aceite lo que le vamos a poner grasa va a hacer acá creo que esto tiene acá vamos a echar un poquito acá en el otro también y el otro se lleva 30 el otro está acá atrás y eso lo vamos a meter acá abajo como ustedes pueden ver los tubos aquí vamos a revisar esta bomba no la voy a revisar ahora está limpia para irse y nosotros ya ya estuvimos miren lo que tenia ya otro cosito mas este tipo debe estar totalmente limpio ahí esta así que vamos a poner el filtro de vuelta vamos a poner el filtro de vuelta ahí nos va a tener más sucio vamos a colocar esto ahí para que no se nos destripe y vamos a montar la tina para ir montándole las cosas no le vamos a montar el motor todavía el motor lo vamos a montar por atrás así como lo quitamos y todo lo vamos a armar así como lo quitamos vamos a montar esta parte ahora para ir dándole forma a nuestro trabajo vamos a pedirle a nuestros amigos bananos que nos tengan el teléfono aquí a ver si están grabando bien ok gracias gracias vamos a montar para Organn no hay agua que tiene agua que hay agua que hay agua ¿esto sirve una aguita? ¿se se hace aguita? entonces vamos a tomar esta gaseosa porque el video se ha hecho largo llevamos 2 horas aquí pero ya estamos armando y un paciente los amortiguadores jamás voy a poner mi guante por el momento adelante estoy buscando mi guante vamos a demorar media hora en armarlas bueno normalmente no porque tengo que lavar el motor porque me salió con ese problema en el motor este trabajo dura aproximadamente 3 horas yo lo calculo siempre pero dos horas pero ahorita como hemos salido con estos problemas todo está limpio estamos seguros ya no tiene la zona aquí vamos a montarla entonces así como estaba la vamos a agarrar en la posición que va y la vamos a traer aquí de atrás y la vamos a llevar y la vamos a meter hacia adentro ahora vamos a levantar hacia arriba levantarlo yo voy a meter los resortes muy bien ahí le tengo un resorte y aquí vamos a meter los resortes levantar un poquito de aquí a Ahí está, ya montamos los resortes Ahora Vamos entonces, después de estas cositas que se les cayó, hay que ponerse a la casa Ahí está, ya la puede soltar Y vamos a proceder ahorita a poner las cuñas de acá Para que le puedan dar balance Vamos a poner las cuñas Vamos a meter los motivadores Los motivadores, sí, sí Un poquito, pero si me da que salgan los resortes Sí, claro Tú no te levantas No Tú no te levantas Sí, tú levantas Sí Pero con cuidado, que no te hagan los resortes Ahí está un resort Muy bien Pero suéltalo Ahí está Ok Ahora vamos a ver las partes de detrás Estamos poniendo la amortiguación detrás Suéltala Ok Entonces ahorita vamos a poner el amortiguador de detrás La van a levantar hacia adelante ahorita un poquito Muy bien Ya Ya Ahí está ya Ah, ok Ok, entonces ya pusimos los tres amortiguadores Tenemos los tres amortiguadores y los resortes Y ahí ya tenemos la posición correcta Y, mira aquí, ven Ese que está aquí Trata de ponérselo acá Esto es Y consigue el desarmador de estrella Y vale, poniéndolo ahí Por mientras Y yo le voy poniendo las pesas por acá Para ir avanzando Vamos a poner las pesas ¿Se acuerdan cuál es la pesa de abajo? Y luego qué? La que no está marcada La que no está marcada Tiene esta posición Esta parte que está cortada para allá Va para adentro La vamos a colocar Ahí está Ahí entra Y los tornillos son diferentes Los de abajo Recuerden que los pusimos aparte, ¿verdad? Lleva cuatro tornillos Uno Dos Tres Y cuatro Ok Y vamos a conectar Las conexiones de acá No sé si de acuerdo Vamos a ver Que tenemos unas conexiones Por acá atrás Ya por acá va Bueno, podemos conectar También la pesa de allá arriba ¿Verdad? Va a sonar Está marcada La de arriba La ponemos en la posición Correcta Que tiene un momento ahí Que va ahí Como estamos entre unidos Tienen unas guachas ¿Cierto? Vamos a ponerle Uno Yo creo que está en la posición correcta Tenemos que darle vuelta Creo que va así Así va Tenemos un lado equivocado Ahí está ¿Verdad? 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 Asegúrate de que lo pongas bien No, no No miras, dime No, no No, no No, no No, no No, no Hay que meterlos abajo Entonces Si lo haces Si no lo haces bien No hay una trata Dime si no puedes hacerlo Entonces Entonces Lo primero que tenemos que hacer es esto Aquí Es poner esto en el lugar donde va a dar O sea, ahí en En la parte En esta En la primera La primera rendida Y ahí debes aflojarlo todo Para que esto te trabaje bien Esto Aprieta aflojando No, así aprieta No, así aprieta Esto 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 Vamos a aflojarlo Entonces vamos a ponerlo aquí Esto va en la primera En la primera cejita ¿Verdad? Hay que hacer eso primero Y de ahí Lo metemos acá Nos aseguramos que entre Aquí tiene un saquecito Vamos a meter esto Vamos a meter esto primero No, dios No, el culo estaba haciendo No, no Lo metemos primero ahí Lo colocamos bien Ahí Cuando ya lo tenemos ahí Ahora colocamos este Hasta abajo Ahí Ahí Y le ponemos la mano Y vamos a apretarlo Vamos a apretarlo ahí Esto es realmente una salida de aire Es importante Es importante Es tan importante Ahí está allá Esta la vamos a apretar un poco más Con el funcionador Entonces, bueno, tenemos ahí Ya le damos la pesa Tenemos acá Tenemos acá Ahora le damos para acá Enfrente Agarra el teléfono Entonces, ahorita vamos a conectar Las conexiones de acá Yo me acuerdo exactamente Como van las conexiones de aquí Este Suelta la lavadora A lo mejor tengo la grabación Y dame lo que yo te diga Alcanzame la luz que está ahí No sé si ustedes se acuerdan De esta conexión Está claro ahí El alambre rojo está un poquito más largo Entonces el alambre rojo va acá Esto es para el calentón Este es un giro que lleva aquí Y el amarillo como está corto va aquí Y el ground Se acuerdan que lo quitamos de aquí Ve Lo vamos a poner exactamente En el lugar donde estaba El alambre verde En el lugar donde estaba Con esta tuerca Lo apretamos ahí Y lo vamos a apretar con este lado número 10 Ahí está Y este conector Exactamente Aquí también donde estaba Y vamos a poner esto De una sola vez aquí Para ya tenerlo En su lugar Esta manguera Va aquí Y ahora Póndemela con la mano ahí Dale A ver A ver Y ahora Póndemela con la mano ahí Dale Esto Tenemos la chándala y la pinza con toda aquí Por si la pongo mejor Creo que va a ser con la chándala Voy a abrir la abrazadera esta para que me permita Este Este como les expliqué Era un trabajo de Una cirugía de corazón abierto No es fácil Ya llevamos dos horas casi operando en esto Pero este es normal Pero este es normal Ahí está Ahí está bien puesta Ahora lo que nos toca es Lo siguiente Tenemos aquí Tenemos Conectamoslo de acá Todo esto está bien conectado Todo está conectado Ya terminamos por la parte de enfrente Vamos a bajarlo Y vamos a pasar a trabajar con este motor Que está un poco sucio Vamos a ver si le hacemos una pequeña limpieza Ok Si Vamos a usar un cepito que tenemos por aquí A hacerle una pequeña limpieza No va a ser una buena limpieza porque no queremos Inmedecerlo tanto Vamos a ver que podemos hacer por ahí Vamos a poner los tornillos Espera Vamos a poner los tornillos aquí Aunque me hagan nada de ponerlo así pero Si Esco Rostling igual No rostling igual No rostling No rostling Vamos a ver que podemos hacer Esto se supone que es alcohol Lo podemos lavar con jabón y agua Pero en realidad Le meteré al interés esta parte de aquí Vamos a ver que puedo hacer Si esto le puede salir con 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 jabón y agua mejor dicho Y de ahí le voy a echar alcohol Vamos a ver si Le podemos lavar con jabón y agua esta parte de acá Le podemos lavar con jabón y agua esta parte de acá Amigo 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 ¿Qué? ¿Listo? ¿Listo? Si Si Vamos a echar el jabón de esto Y ayuda a salir Esto Y Vamos a dejar el cepillo de nosotros Si podemos secar A nosotros no le vamos a echar agua Porque es más delicada Esta parte de aquí Es posible que me la afecte mucho Aquí Tengo el imán Pero sin embargo No lo vamos a prender Ahora Vamos a dejarla Hasta la mañana Esto no es normal Esto que esta pasando aquí Es un poco Anormal Pero lo que tiene aquí es como lodo Pero Ya estamos en esto Esto no lo pude ver antes yo Y Vamos a darle una cepillada Esta parte de aquí La podemos limpiar con jabón y agua Porque No tiene nada eléctrico Lo que tiene es un imán aquí Y de ahí le vamos a echar un poco de alcohol Pero Sin embargo como les digo No vamos a prender la lavadora hoy Para hacer Para hacer piezas en Z Para hacer piezas en Z Porque Esto nunca me había salido Tanto así Y todo esto es la grasa que se salió Para hacer piezas en Z Para hacer piezas en Z Para hacer piezas en Z Lo que tiene aquí es que se nos paga la luz De vez en cuando Porque esta luz se baja con un sensor Para hacer piezas en Z Para hacer piezas en Z Para hacer piezas en Z Y Para hacer piezas en Z Porque esta luz se abriения La es la luz se fuera Te va Mercier Needtir 이 Tre 1 0 Ahí está. 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 Vamos a prenderla hasta mañana o hasta el lunes. Vamos a prenderla. Ahora el motor este lo vamos a tratar de quitar un poco esto en seco solamente. Esta parte de aquí es la parte de abajo. Pero estaba trabajando. Vamos a prenderla en seco. Vamos a prenderla. Como les digo, como les digo, el motor estaba trabajando. Así es, así sucio y sucio y sucio y sucio y sucio y sucio y sucio. Estaba haciendo mucho ruido. Así que, vamos a prenderla. 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 una balinera, pero nunca pensé que tenía tanto sucio. Esta es la parte donde se agarra con el imán, así que yo creo que si secamos, si dejamos esto aquí, esto le va a ayudar, porque como les explico que este trabaja con un magnetismo, como con este otro de ayer, y no creo que el óxido que tenga aquí, le favorea esta. Ahora vamos a darle una riqueza con el tío, porque no creo poderle dejar todo aquí bien, bien, bien. Si estaba trabajando sucio, no lo voy a dejar tan limpio. Normalmente, siempre pongo un porcentaje de diferencia, por si sale alguna cosa difícil, como esta, de esta lavadora, que me salió un poco difícil, pero esto es algo que no contaba que salió, pero salió. Y aquí no le voy a echar ni siquiera alcohol, porque no quiero la... Esto lo voy a lavar en seco, porque aquí se le puede afectar un poquito de agua, aunque ya le había caído agua, pero si le echo un poquito de agua, el sucio se le puede convertir en el lodo. Creo que este me ayuda mejor. Y aquí también le vamos a echar un poquito de alcohol, a ver si esto le ayuda a que seque. Ya estaba seco, pero es alcohol, el alcohol seca un poco más rápido, se limpia un poco más profundo. Está dejando limpio, 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 limpio. Más limpio de lo que me imaginé. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a armar la respiradora y vamos a sopletearla con el blower de la electricadora para armarla. No. 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 Entonces aquí estamos. Tenemos esto. Tenemos el motor acá, tenemos la v福 fina. ¡Ahhh! Ahora lo vamos a hacer Esto no funciona Vamos a tener que ir a al carro a traer este que nos está tirando ¡Ahhh! Yo quiero tener la pistola que me trajeron al carro Vengo ahora ¿Me vemos la pistola? ¡Apago! 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 y ya está y ahora está tirando agua y ahora está tirando agua y ahora lo que vamos a hacer es voy a agarrar un poco de alcohol aquí y lo vamos a pasar a este encima y y y y Pasamos un poco de alcohol Y le vamos a apagar el trapito para que caiga la última vez Ya es lo más limpio que puede quedar Vamos a pasarlo por acá también Mirando un poco Y como tenemos la pistola de temperatura Antes de ponerlo vamos a apagar el trapito con la temperatura Vamos a pegar el trapito por aquí Y no tenemos mucho alojo aquí Así que también lo que tenemos es esta que nos está ayudando Vamos a conectarla Esto calienta súper 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 que puede estar quemando las cosas Miren como me voy a poner el trabajo vivo Lo que estamos haciendo es quejando esto Para el malo Miren como me voy a poner italiana Miren como me voy a poner vamos a secarlo bien que aquí vemos que mojamos con agua se acuerdan que lo lavamos estaba trabajando sucio pero le demos una limpieza vamos a secarlo bien vamos a secarlo bien vamos a ir avanzando porque ya se nos está agarrando un poquito la tarde vamos entonces a lo vamos a parar de calentadita cuando estemos aquí calentadita por aquí atrás aquí tenemos que moverlo rápido porque calienta mucho para secarlo y lo pongo mucho lo puede calentar mucho y lo puede arruinar ahí está entonces lo demás ahí no le vamos a limpiar nada vamos a hacer esta conexión aquí ahí está y le vamos a buscar la posición donde estaba la conexión ahí está exactamente ahí quedó casi exactamente donde estaba todo está quedando en su lugar aquí tenemos los tornillos y el taladro ahorita lo vamos a agarrar vamos a poner este tornillo con la mano son 6 tornillos los que llevo aquí ya tenemos la conexión hecha y agarrar el taladro y aquí hay unas cositas más benesitas vamos a colocar la punta estrella que la ponemos por aquí la vamos a ocupar por acá tenemos este que vamos a ocupar aquí vamos a ocupar la luz ahí está entonces ahí está ahí está ahí está ahí está ok tenemos todos los tornillos apretados hola hola yo ya no una vez más cuando ya lo tenían ahí en el hospital o bueno pues no pues no le van a hacer el city scan o sea como saldría después de hablar ah bueno si pues ok en el hospital bueno la punta felix ok bueno para instalar, ya pusimos esta parte de aquí, vamos a ponerle todos los tornillos, tenemos todos los tornillos de acá, acá casi todos están acá, estos tornillos son como tornillos especiales, pero vamos a hacerlo acá, tenemos la vueltecita que les enseñe, que es esta de acá, que va a ir acá, tiene este cable aquí, que lleva un tornillo, ahí, que va a ir, este que va con el verano de aquí, que es un tornillo especial, y este que va acá, aquí está, y este otro que va a poner acá, y este otro que está acá, así todo, todo está quedando en su lugar, y así debe quedar, todo en su lugar, todo, 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 nada te puede salir más, vamos a darle una calentadita, el motor ahí en su lugar, ahí está todo, esta parte de atrás, ya estamos terminando, esto, recuerden que esto lo tomó tiempo, porque me salió si este motor, pero si usted está suyo aquí, es el mismo procedimiento que ustedes van a tener que tener, y este video yo creo que lo vamos a tener que partir en tres partes, o lo vamos a hacer en dos partes, vamos a ver cómo podemos publicarlo, pero bueno, ahí está, lo calentamos, vamos a calentar este, que se va a dobar un poco, vamos a calentar el colocar este, esto es lo más interesante de Carlos, porque se acuerdan que lo, que lo mojamos literalmente allá, ¿verdad? lo lavamos como en el alemán, donde lo lavaban los platos, así que aquí no hay un contacto eléctrico, pero hay un contacto de magnetismo, tal vez no le está, se falla, si hay un poco de humedad, pero, vamos a tratar de secarlo, lo más que se pueda, esto solo lo estamos haciendo para secar la parte después, no es que lo necesitamos para alguna cosa, estamos solamente picando la humedad, pero, vamos a dejarlo que se seque un poco más, lo vamos a poner ahorita, vamos a ir a terminarlo por la parte de adentro, ok, vamos a parar esto aquí, y vamos a trabajar por la parte de adentro, para avanzar por la parte de enfrente, y así darle tiempo a ese que seque más, vamos a llevar estos dados para allá, y vamos a, estos pendientes para el ratito, vamos a regresar para acá, vamos a armarlas por la parte de enfrente completamente, así que, vamos a necesitar este, primeramente, este tiene una cejita que va aquí, y otra que va aquí, lo vamos a meter aquí, y la otra cejita, acá, y entró, y acá, allá ya entró, allá ya entró, y acá ya entró, entonces ya entró, esta cejita que tiene aquí, que les estaba mostrando, que tiene que entrar, ahí, exactamente ahí entra, y ahora ponemos el de acá, así mismo, ahí está en la posición, y este de aquí, se va a ir, aquí, este tiene que quedar bien, exactamente, de esta manera, no desconectamos ninguna, se acuerdan que dijimos que vamos a empezar, pero finalmente no desconectamos nada, entonces vamos a poner tornillos, tenemos todos los tornillos, que son de estos aquí, todos son de los mismos, los que van a ir de la parte de enfrente, que dijimos que lleva uno, bueno, aquí no ha entrado bien, miren, aquí no ha entrado bien, dijimos que había entrado, pero todavía no, en realidad, ahí entró, lleva un tornillito aquí, este lleva ahí, y este otro lo lleva, aquí, acá, acá, lleva este, aquí, entonces, ahora necesitamos poner esto, aquí, tenemos lo que va a pasar allá, y este tiene tornillos, que va a hacer de aquí, estos tornillos son de otras diferencias, así que vamos a seguir aquí, ya lo tenemos aquí, vamos a usar los tornillos, para allá atrás, que estamos haciendo acá, vamos a usar los tornillos, que están acá, uno, es de aquí, y el otro, es de acá, vamos a colocar ahí, en su lugar, en su lugar, ahí donde va, ok, perfecto, y ahora, tenemos, tenemos,